En este vídeo vamos a hablar de cuatro errores que pueden frenar el progreso en tu entrenamiento. Será un vídeo rápido y conciso, como de costumbre, así que vamos a de grano. Pensar que solo debes hacer cardio. En Locura Sana Fitness siempre recomendamos entrenar con cargas, ya sea con pesas o con tu propio peso corporal, como prioridad fundamental y después agregar cardio como un plus añadido, aunque tengas sobrepeso o te falte volumen muscular. Muchos principiantes se centran únicamente en el cardio porque piensan que de otro modo la grasa se endurecería y se verían más grandes y poco estéticos. También suelen tener la idea de que para estar tonificados deben hacer mucho cardio y algo de pesas. Nada más lejos de la realidad, las pesas te ayudarán a alcanzar la mejor versión de ti mismo en el menor tiempo posible. Intentar levantar mucho peso. Levantar mucho peso es positivo a la hora de ganar músculo. En este vídeo explicamos que levantar un peso cercano a nuestro 1RM nos ayudará a desarrollar fuerza. Sin embargo, querer levantar peso rápido y con una mala técnica también nos puede llevar a lesionarnos. Por eso te recomiendo que antes de levantar mucho peso aprendas a hacerlo con la técnica adecuada. Y muchas veces esta depende de la disciplina que practiques. Un press banca de un culturista no es el mismo que el de un powerlifter. Y si no sabes esto, puedes pensar que alguno de los dos no tiene la técnica correcta. Pero nada más lejos de la realidad. Uno entrena para hipertrofiar y el otro para mover la barra lo más rápido posible. Así que ten en cuenta estas diferencias antes de juzgar la técnica de un atleta. Llegar siempre al fallo. Cuando empezamos a entrenar, nuestra motivación inicial nos impulsa a querer ganar músculo muy rápido. Y esto hace que pasemos horas en el gym. Comenta si alguna vez has entrenado por más de dos horas en el gym. Y eso no tiene nada de malo. Pero el problema de entrenar muchas horas o entrenar siempre al fallo es que evitará que te recuperes del entrenamiento. Te recuerdo que si no te recuperas físicamente no vas a poder crecer. Los únicos que pueden entrenar con mucha intensidad, volumen y frecuencia son los espartanos, obviamente. Atletas avanzados o personas que utilizan fármacos o anabólicos. Pero si eres de los que además de entrenar se van de fiesta, comen medianamente bien, se acuestan tarde y juegan tres partidos de fútbol semanales, entonces mejor busca un volumen óptimo para ti. Te recomiendo que busques un equilibrio donde puedas entrenar el mayor número de días para maximizar la ganancia de músculo, pero también te puedas recuperar. Esto puede traducirse a una hora de entrenamiento de 3, 4 o 5 días a la semana. Siempre dependiendo de cuáles sean tus objetivos. Sacar toda la información de una fuente. Ver vídeos de YouTube es muy positivo y lo mejor de todo esto es que cada vez hay más información disponible. Pero te recuerdo que también existen blogs, libros, podcasts y videocursos que te puedan ayudar a profundizar en el tema. Sacar toda la información fitness del influencer más musculado no es la mejor idea. Es posible que te ayude, pero tus conocimientos estarán limitados si no aprendes a contrastar y cribar esa información. Esto fue todo por hoy familia, espero que te haya gustado este vídeo, coméntanos si estás de acuerdo con los consejos que hemos compartido y déjanos tu like para que llegue a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, que siga la locura. Chau!